La obra, el trabajo de esta persona, que definitivamente para nosotros no se realizaba de una manera segura, era lo que iba escurriendo de cemento, él lo iba removiendo, lo iba acomodando de manera que pudiera ser utilizada otra vez. Entonces, aquí definitivamente entra el factor del responsable de la obra, la supervisión de una maniobra definitivamente con un grado de riesgo muy alto, la condición insegura, la ubicación donde ponían a esta persona, que lamentablemente el día de hoy pierde la vida, y las condiciones del cable. Ya estuvo por aquí la Secretaría del Trabajo, definitivamente es una responsabilidad de ellos ver las condiciones en las que trabajan estas personas. Ya se activó también a la Dirección de Administración Urbana, para que ellos vean la condición de la obra. En el caso de Bomberos y Protección Civil, definitivamente la decisión es, paramos la obra completamente. El Ministerio Público va a realizar diferentes investigaciones, inclusive la mecánica del equipo, para realizar un peritaje, para ver qué fue lo que sucedió. Si el cable estaba en mal estado, que definitivamente por ahí nos da la posibilidad de esto. ¿Hace no mucho en otro edificio, otro accidente similar? Sí, bueno, lamentablemente sí, en un edificio donde también está en proceso de construcción. ¿Pero bajo condiciones muy interesantes más? En el otro incidente, lamentablemente la persona no portaba el equipo de protección personal adecuado, arnés de sujeción, casco, sube aparentemente también a dar una orden de forma inmediata, y lamentablemente ese no pasa nada, o siempre lo hemos hecho así, lamentablemente también termina en la pérdida de una vida humana.